El pez león, originario del Océano Índico, es famoso por sus voraces hábitos alimenticios. Actualmente vive en las costas del Caribe, por lo que representa una amenaza para las especies marinas de valor comercial que habitan en las costas de Limón, tales como langostas, camarones y pargos. Por esta razón, la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur realizó en Playa Manzanillo el 26 y 27 de septiembre el cuarto torneo de pesca con el propósito de eliminarlo. En el torneo se contó con el apoyo del Centro de Investigaciones Marítimas y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, quienes vienen estudiando y recabando datos científicos sobre este pez invasor desde hace varios años. Cuando empezamos a combatir el pez león fue por dos situaciones. Una era la invisibilización que se le estaba dando al sector pesquero del Caribe Sur y entonces unidos hacemos muchas cosas. Dispersados no vamos a hacer nada, entonces la idea fue unirnos. Cuando nos estábamos uniendo empezamos, muchos de nosotros pescamos con nazas y empezamos a sentir la presión del pez león ya que algunos pescadores de nosotros llegamos a capturar hasta 35 y 40 especies de estas en una sola nazas. Y en esos días que empezamos a capturar, capturábamos cantidades de hasta medio kilo, 800 gramos, entonces nos estaba afectando bastante lo que era la pesca con nazas, la langosta se estaba viendo poca y fue entonces cuando nació la idea de presentar un proyecto a nivel del Caribe que apoyara a los pescadores en cuanto al combate del pez león, presentamos un proyecto al cual ganamos y hoy nos sentimos muy satisfechos de estar aplicando lo que hemos aprendido durante estos años atrás. En los años 90 esta especie invadió las costas atlánticas de muchos países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica, y desde entonces se han consumado esfuerzos a nivel internacional para hacer frente a las consecuencias ecológicas y económicas que causa este pez invasor. Un solo pez león puede causar la reducción de más del 75% de la densidad de peces jóvenes de un arrecife. Según la doctora Elena Molina Ureña, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología CIMAR de la Universidad de Costa Rica, la invasión del pez león en todo el Caribe es una de las peores situaciones biológicas que ha ocurrido en las últimas dos décadas. El pez león se considera un depredador intermedio, ahora se llaman mesotróficos, es el nombre elegante, y entonces lo que pasa es que sus presas no lo identifican como un enemigo natural, entonces no se defienden ni se protegen y pecan de ingenuas y son comidas más rápido. Sus potenciales depredadores, como nunca han co-evolucionado con él, no lo identifican como algo que se puede comer, entonces tampoco tienen enemigos naturales, no hay digamos especies patógenas que los puedan atacar y mermar las poblaciones, entonces tienen una libertad de crecer esa población en número casi sin tener ningún freno ni nada que los esté controlando. Desde la alerta dada en el 2009 por la doctora Elena Molina Ureña sobre la presencia del pez León y Nuestros Mares, diversas instituciones gubernamentales en conjunto con universidades estatales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de pescadores del Caribe, han llevado a cabo una serie de acciones para enfrentar la invasión de esta especie como la creación de un protocolo único en el mundo para responder con rapidez y eficacia a los problemas causados por este desastre biológico. Además de promocionar el consumo del pez por parte de las personas, pues su carne es de buena calidad. En la actividad participaron más de 50 abusos, tanto nacionales como de Italia, España, Venezuela, Guatemala, Bélgica y Panamá, así como pescadores artesanales y niños de la zona. Existen varias hipótesis de cómo el pez León llegó a la costa caribe de Costa Rica. Entre ellas se presume sobre una liberación accidental causada por el huracán Andrew en 1992 desde algún acuario en la Florida, Estados Unidos y desde entonces se ha propagado de manera exponencial en las costas atlánticas.